Tras haber mantenido una reunión con miembros de la Policía Federal con asiento en Tucumán, la senadora Silvia Elías de Pérez se reunió con Ricardo San Juan, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones. Entre algunos de los temas abordados, le solicitó se realicen las gestiones necesarias para poder dotar a la fuerza de vehículos que son productos de secuestros realizados en diversos operativos. Preocupada por el tema del narcotráfico, he venido sencillamente a solicitarle que pida a la Corte Suprema de Justicia que los automóviles que han sido secuestrados en el caso Trayán y en el caso Nilda Gómez del narcotráfico sean puestos como depositarios judiciales en manos de la Policía Federal de Tucumán. Sabemos que la Corte ya ha tomado este tipo de resoluciones en otros casos y creemos que estos elementos que han sido secuestrados a los señores de la muerte es hora de que los vayamos poniendo a favor de quienes luchan contra ellos. ¿Por qué se ha hecho esto? Porque la Policía Federal está necesitando de estos automóviles y creemos que es una manera de devolverle a la sociedad un poco de lo que a la sociedad se le está robando. Y esto y otras cuestiones que me había pedido la Policía Federal estamos trabajando, también hemos estado hablando con el doctor sobre el tema de la necesidad absoluta de la Alcaldía y me he comprometido con él a ayudar en lo que de mi parte está para que esto sea una realidad en breve.